Sé que existe en cada uno de ustedes la voluntad de seguir fortaleciendo el sistema judicial de cada uno de sus estados y del país, pues a todos nos une un objetivo común, que es el determinar con la violencia, la corrupción y la impunidad. Es aquí donde la CONATRIB y los tres órdenes de gobierno debemos de trabajar con la INCO y coordinación para fortalecer los lazos de confianza que nos lleven al acuerdo común a partir del interés supremo del pueblo y del mandato de las leyes. En Tlaxcala priorizamos ante todo las libertades ciudadanas, así como el diálogo y el intercambio de experiencias como pilares fundamentales para la transformación de una entidad más justa, más prospera y pacífica.